Solo hay espacio negro y profundo Soy vagabundo, vendedor de sueños Soy un vagabundo Un trotamundos del universo Vendedor ambulante de sueños Cronista de los tiempos Soy la soledad de los silencios Grito la espesura Para tratar de escuchar Si un animal salvaje me responde Soy vagabundo y lucerista de los tiempos Soy señor de los silencios Soy lo más oscuro en la luz Soy la contraposición De los tiempos Solo hay espacio negro y profundo Solo hay espacio negro y profundo Soy vagabundo Vendedor de sueños